Pablo, ¿cómo te va? Buenas tardes, bienvenido. Hola, tío. Buenas tardes, ¿cómo andan? La verdad que muy bien, amigo. ¿Cómo estás vos? Bien, bien. La verdad, ahí recién escuchándolos y escuchaba lo que decía Maxi Navarrete, que justo dio en un punto clave, que él necesitaba ir al gimnasio y a la pileta para mejorar la oxigenación. Si seremos importantes dentro de todo este lío, en cuanto a la oxigenación, que es lo que más te complica con el COVID. Totalmente. Bueno, por cierto, por suerte, cruzamos los dedos también, cruzamos los dedos, pero me parece que hoy esto está claro, ¿no? Diego tiene una definición que viene practicando desde hace algún tiempo, esto de que casi no hemos visto, yo al menos no tengo noción, ojalá que no, y viste, esto es día a día, pero de deportistas que estén ocupando camas en algún sanatorio, en algún hospital, más allá de poder haber llevado adentro el virus o haber padecido el virus, pero sin mayores situaciones complicadas, digo. No digo que no pueda pasar, pero esto es lo que vemos. Entonces, los gimnasios están para esto, y la verdad que cuando, lo cuento muy sincero esto, he recorrido los gimnasios en las últimas tres semanas, y he visto que los protocolos se están cumpliendo, y eso que ya había pasado un tiempo prudente, ¿no? Desde aquel inicio en abril, mayo de la situación, pero igualmente los protocolos se siguen estableciendo. Me parece que esto a ustedes lo han marcado muy bien, como Cámara, y después como propietarios. Absolutamente, y la verdad que hemos trabajado muy bien, tanto con el Ministerio de Deportes a nivel provincial, como acá con todas las municipalidades, tanto de Neuquén como del interior, porque la verdad que sí, que hemos trabajado, hemos respetado, hemos seguido respetando los protocolos, más allá de que hubo algún tipo de relajamiento en la sociedad, nosotros dentro de los locales, la verdad que seguimos exigiendo tanto el tapabocas, distanciamiento, higiene de manos y de equipos. Y por supuesto hoy, que también se ha puesto mucho más en evidencia y necesidad en cuanto a la ventilación. A pesar del frío, igual seguimos insistiendo con el tema de la ventilación cruzada de los locales. Y por todo eso que se ha trabajado, ¿no? Se han detectado focos de contagio. A ver, hace un punto ahí, porque no personal, digo, en tu gimnasio, en alguno de tus gimnasios, ¿has pasado alguna situación de contacto, de que han tenido que parar algunos días con los profesores? Sinceramente, ¿no? Como para conocer, porque yo al menos no lo conozco, y quiero tener de primera mano el dato. Bueno, vos mismo acabas de decir que recién fuiste y nosotros cumplimos con todo el distanciamiento, con toda esta situación. Y eso hace, y está demostrado, que no hay contacto estrecho. Al no haber contacto estrecho, hemos tenido gente que nos avisa que están con COVID positivos. Nosotros estamos atentos a toda esa gente que estaba dentro de ese horario. Y en caso de que haya un contagio masivo, ahí tendríamos un problema. Pero no ocurrió. Hace un año y medio que no tenemos ningún problema, no solo nosotros, estamos en contacto obviamente con la cámara, con todos los colegas, y no hemos pasado en ningún lado. Incluso hubo un caso muy conocido, que no sé si salió a los medios, pero hubo un lugar de Pilates, que un Pilates es un lugar chico. Sí, sí. Mucho más chico que la superficie que podemos llegar a tener nosotros. Pero como respetaron, había una chica que fue con tres clientas más, y como respetaron todos los protocolos de distanciamiento, de tapabocas, de ventilación, no se contagió nadie. En un lugar chico. Bueno, Pablo, estamos en un contexto en el cual hay que cuidarse mucho. Uno de esos cuidados principales es permanecer el mayor tiempo posible en casa. Pero creo yo que en esta situación de pandemia, de aislamiento, el gimnasio termina siendo un aliado para pelearle al virus, porque también la gente necesita esa horita, esos 40 minutos de actividad física para poder despejarse y afrontar las restricciones que hay en otros ámbitos de una mejor manera. Absolutamente. De hecho, como te decía al principio, fíjate lo que dice ahí, es un ciclista también, que quizás él es un poco más profesional, lo que es fundamental es la oxigenación. Y de hecho, nosotros, que es lo que veníamos planteando y trabajando en cuanto a declarar esencial la actividad física y el deporte, en conjunto con el Ministerio y con el Ministro, con Luis Sánchez, es justamente por eso. Porque nosotros nos creemos y creemos que somos aliados del sistema de salud. Totalmente. Nosotros somos complementarios y aliados del sistema de salud y creo que cuanta más gente esté preparada o entrenada o haciendo actividad física, en cualquiera de sus modalidades, eso va a aliviar el sistema de salud. No tenemos ninguna duda de eso. Y está probado, de hecho, en el mundo que está sucediendo. Totalmente. Totalmente comparto, es así. Y preguntarte en relación a esto, porque está bueno lo que nos aporta Maxi Navarrete Rulo. ¿Cómo han tenido alguna posibilidad de trabajar con chicos, con chicas que vienen después del contagio? Y si es así, ¿cuáles son los primeros pasos con los que trabajan o de qué forma se trabaja, Pablo, si ustedes lo han hecho? Nosotros en realidad lo que sugerimos a todos los que son post-COVID, que se hagan un chequeo médico, tanto de un estudio de corazón, de capacidad pulmonar, a ver cómo están, porque no a todos afecta de la misma manera. O sea, entonces no hay un parámetro, no es que tenemos un protocolo a seguir. Sí sugerimos a todos que se hagan un control médico. Y obviamente hay que readaptarse para volver nuevamente al nivel, quizás, de entrenamiento que uno tenía. Incluso quizás lo que más lo notan son los deportistas de alto rendimiento, que sienten ese cansancio para tratar de volver a la intensidad o al riesgo que ellos traían antes. Totalmente. Pablo, te quiero consultar por el ánimo de la gente que concurre a los gimnasios. ¿Cómo va el gimnasio? Porque antes quizás era una rutina, por ahí teníamos que ir tres veces por semana, bueno, íbamos dos, algún día nos quedábamos comiendo una torta, algo, pero me imagino que el ánimo con que la gente va ahora al gimnasio debe ser muy elevado por esta cuestión, ¿no?, de la necesidad de hacer actividad física y salir un poco de casa. Y le agrego para Pablo, y le agrego algo más. Es peor a lo que propone Diego, pero también preguntarte si en estas horas, producto de lo que han sido estas restricciones, también hay algo más de miedo, restricciones producto de los contagios severos, ¿no?, que se han dado en la ciudad y en la provincia en los últimos días, si también hay algún miedo por parte de quienes van al gimnasio. Sí, totalmente, Diego. Primero hace un año, o un año en monedas, que venimos remándola. Una vez que nos reabrieron, nos costó mucho que la gente volviera, primero por todos esos temores, que te voy a decir bien, Darío, que todas estas medidas, por más que sean, que o no nos afecten en sí a nosotros, porque nosotros seguimos manteniendo el mismo aforo, el 30%, en definitiva, nosotros no tenemos restricciones puntuales. Pero sí juega eso, todo lo que sea restricción, juega en el temor de la gente, trae nuevos temores, a ver si me animo o no me animo, arranco este mes o espero que pase un poquito esta situación el mes que viene. Eso, por más ganas que uno tenga de salir, lamentablemente termina jugando en contra. Por eso estuvo muy bien que nos avisaran nosotros como Cámara, que nos tuvieran en cuenta esta vez, tanto de provincia como de acá de ciudad, que nos avisaron previamente que nosotros no íbamos a entrar en las restricciones. Entonces, eso nos permitió, o que íbamos a mantener, eso nos permitió avisar a nuestros clientes que fluya, que esto siga, que esto iba a continuar, que no íbamos a tener ningún tipo de parate, porque hubiera un montón de consultas. Me imagino, me imagino, me imagino. Y además también, Pablo, la misma situación del año pasado, cuando casi en esta misma época del año, días más, días menos, me decías, la verdad que no sé cómo vamos a seguir, no sé cómo vamos a seguir, ¿no? Y hoy la situación es otra, y la verdad que hay que aprender a convivir con el virus. Esta es la única realidad, ¿no? Totalmente, y creo que hoy, no solo nosotros, como en nuestro rubro, sino creo que la economía no soportaría un cierre completo. Nosotros entendemos la situación, y te vuelvo a repetir, nosotros somos parte de la solución, no parte del problema. Además, los gimnasios, el 90% son lugares de cercanía. Es cierto. La gente va donde le queda cómodo, que se traslada. Es cierto, es cierto. No influye en la circulación, y eso nosotros lo medimos el año pasado, en el momento más crítico de la pandemia, lo medimos, y daba que se movilizaban, no sé, 20 personas que cruzaban la ciudad. El resto, todo, el 90% de la gente va a lugares donde les queda cerquita de la casa. Amigo querido, un abrazo grande. ¿Lo ves a Boca este año para los Libertadores? ¿Cómo lo ves? A ver, contame. ¡Uy, qué pregunta! ¿Cómo ves el tema? ¿Cómo ves el tema? Ojalá. Sinceramente. Quiero que Independiente le cambie el nombre a su estadio. Claro. Que lo llame Ricardo Enrique Bochini, no lo llame más al Libertadores de América. Perdiendo la séptima. Ojalá, ojalá. Ahora, si no traemos un 9 que la meta... Sí, va a estar complicado. Va a estar complicado. Amigo querido, el placer de siempre. Un abrazo grande. La seguimos. Un placer, Daro. Chau, chau, chau. Abrazo, Diego. Saludos. Abrazo, nos vemos.